El gas se acerca rápidamente, llegada a la zona segura. El gas se acerca rápidamente, llegada a la zona segura. El gas se acerca rápidamente, llegada a la zona segura rápidamente, llegada a la zona segura rápidamente. El gas se acerca rápidamente, llegada a la zona segura rápidamente. El gas se acerca rápidamente, llegada a la zona segura rápidamente, llegada a la zona segura rápidamente. Loll. People here, people here. El gas se acerca rápidamente, llegada a la zona segura rápidamente. Aquí hay blindaje. Aquí hay blindaje. Aquí hay blindaje. Aquí hay una entrega de dinero. Estación de suministros identificada. Ok, I try. ¿Estás listo, man? Puesto de socorro. Puesto de socorro. Puesto de socorro. marco blindaje, marco blindaje go, go here for armor marco blindaje lol fusil de precisión marcado señalo estación de suministros cancelar el acelero marcado me muevo aquí movimiento y el el ¡Suscríbete! 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 ¡Team Whippet! ¡Suscríbete! 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 ¡Se estáis perdiendo terreno! Deja ¡Suscríbete! ¡Un objetivo aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡El despliegue final está listo! ¡Se te acaba el tiempo! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Suscríbete! Una entrega de armamento viene de camino Operador Hostile Ok No soy ghost No soy ghost Tengo ghost No te preocupes Oh No soy ghost No soy ghost Creo que el arma está en el área peligrosa Mmm El gas se está acercando Todos a la zona segura Todos a la zona segura Todavía quedan 24 enemigos Mátalos a todos Todavía quedan 24 enemigos Mátalos a todos Pero Mátalos a todos Mátalos a todos Aclaro Mátalos Magnetic inches Creo que la mejor canción está aquí, porque detrás de la pared es una gran producción. R.C.X.D enemigo detectado. Brawn down, drop. El gas avanza, nueva zona segura localizada. He marcado un blanco. ¡Quedáis 10! ¡Mantén la presión! ¡El gas está avanzando! ¡RT! ¡El enemigo detectado! ¡El lujo está avanzando! ¡El enemigo detectado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Behind me! ¡Se estáis perdiendo terreno! ¡Now that's it! ¡Estamos preparados para lograr! ¡Eye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!